No he venido a pelear, ni a escuchar tu reproche Tampoco a que me des la bienvenida Solo quiero mirar, la carita del niño Que en tu vientre dejé, por los malos amigos Que le dice papá, al que hoy es tu marido Y también me enteré, que le dio el apellido No me lo niegues mi amor, por favor te lo pido Móstrame el niño que lo quiero conocer Ya me contaron que se llama Juan José Toda la gente dice que es igual que yo No me lo niegues No he venido a pelear, ni a escuchar tus reproches Tampoco a que me des la bienvenida Solo quiero mirar, la carita del niño Que en tu vientre dejé, por los malos amigos Que le dice papá, al que hoy es tu marido Y también me enteré, que le dio el apellido No me lo niegues mi amor, por favor te lo pido Móstrame el niño que lo quiero conocer Ya me contaron que se llama Juan José Toda la gente dice que es igual que yo No me lo niegues Móstrame el niño que lo quiero conocer Ya me contaron que se llama Juan José Toda la gente dice que es igual que yo No me lo niegues No me lo niegues Vivo Honduras Honduras